¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo juego de Vea Dibujuegos. Y así que tengo una nueva aventura. ¿Tienen idea de cómo se llama este juego? Esta aventura se llama Super Mago Wars. Y así que he comenzado con esta gran aventura. Y es así como voy descubriendo cada sitio de este gran nivel. Voy avanzando con mucho cuidado y descubriré nuevas aventuras por estos túneles. Y así que voy obteniendo cada una de estas monedas. ¡Excelente, chicos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Yujú! Y con ayuda de este pequeño dinosaurio voy saltando y obteniendo más monedas. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Wow, chicos! ¡Muy bien! Y voy descubriendo nuevos bloques de color amarillo. ¿Qué creen, amigos? He llogado al castillo sin ningún problema. Este ha sido un gran reto. Estoy lista para poder competir con el nivel número 3. ¡Ready, go! Obtengo unas llaves de distintos colores y es así como descubriré nuevos sitios Pasaré con mucho cuidado y ¿qué dicen? Voy pasando de nuevo por estos zanguitos Encuentro unos nuevos personajes y vean qué tan curioso se ve este muñeco de nieve Es muy raro encontrar un muñeco de nieve por la fecha en que nos encontramos Pero más sin embargo vamos disfrutando de este gran juego Y así que voy de nuevo por otras lianas ¡Cuidado! Y tengo un nuevo sitio diferente y aquí voy obteniendo más monedas ¡Muy bien! ¡Vean este banderín de color verde! ¡Eso es chicos! ¡Excelente! ¿Y qué pasa amigos? Tengo de nuevo un nivel más Este es el nivel número 4 de este gran juego Y así que voy pasando por más bloques Salto de nuevo ¿Y qué creen? Encuentro este corazoncito y así que saltaré de nuevo con mucho cuidado Voy pasando de nuevo hacia el bloque perfecto Y así que sin más que decir voy saltando y avanzando de un nivel hacia otro Ok chicos, voy pasando de estos túneles Y vean nada más en el sitio en el que nos encontramos Y así que voy acumulando muchísimas monedas Hasta el momento yo voy acumulando más de 500 monedas Y así que este juego es muy divertido ¡Cuidado! ¡Uy! También encuentro unos honguitos Y aquí obtengo este animalito que es una tortuga de color verde Muy bien chicos Y debo de obtener 3 llaves Hasta el momento solo he logrado encontrar 2 ¿Dónde podría estar la otra llave? Debo de darme prisa y así encontrar la llave que nos hace falta Muy bien chicos Y este gran personaje ha completado otro nivel más ¡Lady! ¡Go! Nivel número 5 ¡Excelente chicos! Y aquí obtengo la primer llave de esta gran misión También podrían lanzar algunas trampas que son Algunas trampas de fuego que podrían encontrar por todo este gran sitio ¡Perfecto chicos! Este es un sitio diferente Y así que voy descubriendo nuevas aventuras Por este gran juego encuentro una gran cantidad de rocas Y así que aquí obtengo más corazoncitos ¡Cuidado! ¡Llevo una gran ventaja! ¿Y qué creen? Voy eliminando con mucho cuidado cada uno de estos honguitos que encuentro por todo este gran sitio ¡Eso es chicos! ¡A saltarse dicho! ¡Excelente! ¡Avancemos de nuevo! ¡Una vez más! También encontraremos algunos diamantes por toda esta gran aventura ¡Victoria! ¡Eso es chicos! He completado una victoria más de este gran nivel ¡Y go! Estoy lista para poder continuar con este juego Y así poder completar con cada nivel de esta gran aventura Pasaré de nuevo con mucho cuidado ¿Y qué creen amigos? Voy avanzando hacia el siguiente nivel Y aquí he logrado tener más monedas ¡Eso es chicos! ¡Saltando poco a poco! Y aquí voy con esta gran ventaja de pasar por todos estos túneles Lanzo las primeras trampas para eliminar a estos honguitos ¿Y qué creen? Esos honguitos son muy difíciles de eliminar Es así como lanzaré nuevas trampas de fuego para poder avanzar en este gran juego ¡Eso es chicos! Voy avanzando de nuevo ¡A saltarse dicho! Este es el capítulo número uno de este gran juego Estoy segura que llegaré a más capítulos Y así completaré con nuevos episodios de esta gran aventura ¡Ok chicos! ¿Y qué tal les está pareciendo este juego de Super Magus World? Y así que no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales Y así que también pueden buscarme en Facebook como Vea de Juegos Y podríamos divertirnos al mismo tiempo con estas aventuras Ok chicos, debo de darme prisa una vez más Voy saltando poco a poco Y en este sitio encuentro unas lianas giratorias Bueno chicos, he llegado al final de este juego Espero les haya gustado esta aventura No olviden dejarme un like Suscríbanse a mi canal Y así que yo los espero en el siguiente video ¡Chau chau!